También se visitó un centro naturista que hace algunos días vimos aquí en el cantón Girón que llegó un señor, abrió un local, el señor no cuenta con el permiso de funcionamiento, ingresamos al local, procedemos a verificar, hay productos que no tienen registro sanitario, hay productos que están copiados de otros, el registro sanitario, al igual que, bueno, se procedió a decomisar la cantidad de 4.925 productos, los cuales serán llevados a fiscalía, el señor fiscal ya tiene, ya sabe de esto, se llevará a fiscalía para proceder a una cadena de custodia hasta que los señores se acerquen y con su debida justificación para que puedan retirar. Por otro lado, también visitamos una tienda naturista, la cual no contaba con el respectivo permiso de funcionamiento y expendían productos irregulares, los cuales no cuentan con el respectivo registro sanitario, los productos fueron decomisados por la Fiscalía General del Estado y se tomará las respectivas acciones en relación a este control. También se visitó un centro naturista que hace algunos días vimos aquí en el Cantón Girón que llegó un señor, abrió un local, el señor no cuenta con el permiso de funcionamiento, ingresamos al local, procedemos a verificar, hay productos que no tienen registro sanitario, hay lo que es productos que están copiados de otros, el registro sanitario, Al igual que, bueno, se procedió a decomisar la cantidad de 4.925 productos, los cuales serán llevados a Fiscalía. El señor fiscal ya tiene, ya sabe de esto. Se llevará a Fiscalía para proceder a una cadena de custodia hasta que los señores se acerquen y con su debida justificación para que puedan retirar. El fiscal será quien ponga a orden o a su vez les devuelva o sean destruidos los productos.